Me siento muy feliz, contento de poder estar acá en el club, no había la hora de llegar y bueno, ahora me han acogido mis compañeros, me siento que una familia, tanto el profesor, todos los directivos y bueno, vengo a sumar, a aportarme el rito de arena y bueno, siempre en mente positiva de que todo nos va a salir bien y vamos por ese, lo que es el torneo. Me habían hablado, tenía un compañero, como saben, Ángel, bueno, me habló muchas cosas lindas, compañerismo, eso es lo primordial y bueno, también gente como directivo, estuve hablando y bueno, dije México, un club grande como el León, bueno, a cumplir mi sueño, que era poder salir de Ecuador, bueno, ahora lo estoy, lo he cumplido y bueno, como ya dije, a trabajar y a dejar todo por lo que es el club. Hay un dicho que dice que después de la tormenta viene la calma y creo que ha llegado ese momento, la calma, tranquilidad, he tenido mucha gente cercana a mí, me han estado apoyando en todo y bueno, ahora estoy muy positivo, ya lo he pasado, está atrás y bueno, ahora seguiré en lo que es el presente. Muy bien, gracias a Dios, bueno, acoplándome, ya el día de mañana volveré y bueno, sí, me siento muy positivo. Como ya sabe, el profe estaba lo que era el fútbol ecuatoriano, junto, no estamos en equipos diferentes, pero bueno, yo creo que ha confiado en mi estilo de fuego, ahora yo a cumplir todo eso y no quedar mal en nada, eso es lo que se quiere, poder venir a luchar, como dije, ganar todo, lo que se pueda y dejar siempre el club León en alto como lo está. Yo creo que esto es parte de la vida, siempre hay gente que quiere el bien y otras que van a querer el mal, pero bueno, siempre me quedo con lo que están, quieren siempre el bien para mí y lo que dije de las demás personas, pues, que piensen lo que ellos quieran. Como saben, recién me integré hoy al entreno y ya nos sentaremos a hablar sobre eso, que me dirá él y bueno, eso incorporarlo. Sí, ese es el pensamiento que tengo, antes de llegar acá, eso lo tocamos con mis representantes, yo creo que es un buen sitio, un buen lugar para poder de aquí, poder ir al fútbol europeo y todo depende de mí, cómo me vaya, cómo esté en el campo de juego, todo va a depender de mí también. Yo creo que sí, bueno, eso es lo que quiero, poder jugarlo, estar ahí y tengo mucha fe que voy a estar y poder llegar a Europa. Bueno, creo que a pesar de todo lo que pasaba, León siempre estuvo ahí, nunca me dio la espalda, ellos siguieron y yo creo que no podía yo tampoco defraudar a unas personas que siempre estuvieron detrás de mí con tantos problemas que tenía y bueno, yo creo que secó un acuerdo y gracias a Dios ahora estoy acá.